Tengo algo que te pueda interesar Recomelao, tengo para Guarachá Todo es tierra, porigua se da Ritmo alegre, adenciosos y sufrido Recomelao, rico para Guarachá Todo es tierra, porigua se da Recomelao para Guarachá Que solo en tierra, porigua se da Recomelao para Guarachá Que solo en tierra, porigua se da Recomelao 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 Ay, melaito, melau, melón Recomelao Lo que yo quiero es chacha sabrosón Recomelao Si es que me sale del corazón Recomelao Llévate esa nicha ahora y apriétale en el rincón Recomelao Recomelao, melau, melau pa' los pollitos Recomelao Si no te quiere ese pollo suelta lo que esta frisao Recomelao Ya le han cogido el tumbao Recomelao Recomelao VAT Recomelao 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 Apreta pollo que se acabe el helado Con oído no te pongas triste Solo dime con quien bailas Pelao, melao, 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 melaamba Te traigo rico, melao, bien sabrosito caramba Dime mamota que debo hacer Parece ya este que es todo, tuyito mi melao mujer Tiene el sabor de la caña de mi puerto rico Haciendo el paso bombón, sin preguntar te lo explico Pelao, melao, 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 melao Melao, 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 melao Gracias por ver el video.